Música Purchase your tracks today Nena menealo, que me va a decir Sabe que yo en el beat le voy a fluir Nena menealo, claro que si Nena menealo, pero encima de mi Así bien loca Baila como foca Ya sabe que se nota Que le gusta el gelo y tambien su mota Puta Esto lo disfruta, sabe que la juega Y la agarra de fruta como un plátano Así de grande Porque sabe que se esta muriendo de hambre Nena menealo Nena menealo Nena menealo Nena menealo Porque esto no te gusta Nena menealo Nena menealo Nena menealo Porque a ti te gusta Y te lo disfruta Traigo tu fruta preferida Traigo la planta escondida Tengo la Wii que te pone encendida Tengo la que no puede poner Purchase your tracks today Pongo bien cabrón Sabe que la fe hay que me prendo un leñón No terminamos en tu cama Porque dependidos acabamos en el sillón Purchase your tracks today Acabamos en el sillón Acabamos en el sillón Acabamos en el sillón Me vale verga Y que digas que no Así nomás Así nomás Amén 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 Gracias por ver el video